La Guarachita también, bien Pablo, un valsecito, Porteño Ahí viene Nelson Mauri, hoy día lo agarro, hoy día no se me escapa Dice, del cerro Los Placeres, yo me pasé al varón Me vine a Alcocillera en busca de tu amor Me fuiste a Cerro Alegre y yo siempre detrás Porteña, buena moza, no me hagas sufrir más La Plaza de la Victoria es un centro social O Avenida Pedromón, como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Doy pedera de mi ensueño, Valparaíso No cierra ni la boca Valparaíso de mi amor ¡Viva la Guaracha! ¡Vamos Mario Cabrera! ¡Música Chilena! Hoy día vamos a Rancagua, a la Fonda de la Morenaza La Morenaza de Rancagua Galopa, galopa nomás, caballitos de metal Y dice... El tres, su chiquichiquichá Me alegra el triste corazón El tres, su chiquichiquichá Me alegra el triste corazón Muy bien, muchachos Vengan todos con el... El tres, su chiquichichá A ver, la Guaracha, a ver Una Guarachita Vamos con la Guaracha Las parejas al ruedo Hoy día bailamos música chilena El resto es tontera ¡Vamos! Estamos en 17 de septiembre Mañana es 18, viejo ¡Qué onda, po! Estamos en la Fonda del Rojo ¿No vaya a ser una fonda tecno ahora, po? Ah, ya, ahí que las hay, ¿eh? Te dicen el catarrito Toda la gente lo quiere Anoche salió una fiesta Con la rosa y con la tele Te dicen el catarrito Toda la gente lo quiere Anoche salió una fiesta Con la rosa y con la tele ¡Ay, catarrito! ¡Ay, catarrito! Con sus mujeres Ten cuidadito ¡Ay, catarrito! ¡Ay, catarrito! Con sus mujeres Ten cuidadito ¡Ay, catarrito! ¡A ver, Mario Guerrero y Leticia! Y Leticia Zamorano Fíjate la cara que pone Mario cuando baila ¡Venga, venga, venga! ¡Este es el reglado, venga! ¡Y la berretea! ¡No están abajo, Mario Guerrero! ¡Más arriba! ¡No están abajo, Guerrero! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, Cáterin! ¿Cuál es su pareja? ¡Gracias!